¿Qué haces gente? ¿Qué está pasando? ¿Qué tal señoras y señores de Radio Zonandí? Debido al éxito del Life's Bucket Challenge, al presidente se le ha ocurrido la siguiente movida. ¿Cómo? ¿Al Pepe? ¿Al Pepe se le ocurrió una movida? Este, esto del baldallo con agua que se tira uno por la chaviola, está notable, ¿está? Porque se concientiza la opinión pública que hay que colaborar. Y si estará bueno retar, ¿eh? Está muy bueno, papá. Por eso yo que soy un transgresor voy a arrancar como político de peso. Pero ojo, no me voy a tirar un balde de agua con hielo por la cabeza. Porque si no, quedo seco una pulmonía. Pero como primer mandatario voy a estar supervisando y dando el punto inicial. Para que se colabore en serio y no se hirve todo esto una pavada. Por eso reto, para que arranque con todo esto a alguien bien joven, que pueda resistirlo, a alguien que quiere ser periodista. Que quiere ser periodista, no. Por eso digo, adelante. No, no, no. Se va a ser. No, no, no. Dale, guacho. No, no, no. Hola, soy el Sebas Alcía. Hola, ¿tenés Whatsapp? Tengo Whatsapp. ¿Me vas a hablar con Whatsapp cuando haga esto? Me imagino que estás súper conectado. Estás real tanto de lo que es esto. Sí, por supuesto. Veo las redes sociales en Twitter, en Facebook. Ah. Eh, ¿de qué se trata? Viste cuántos famosos se tiraron al baño, ¿no? Y es un honor para mí que el presidente me haya dicho que tengo que hacer esto. Tengo 17 años. ¿Vos? ¿Tenés Whatsapp? Tengo, no, no tengo 17 años, tengo Whatsapp, sí. Bien. Soy pasante de Radio Sarandí, gracias a vos. Y debería estar fijo como periodista. No, tengo mis dudas. Y es un honor que el presidente... Abrazo, presidente. Bueno, déjame. Presidente, me nombre. Decí lo que tenés que decir, dale. Que me nombre es un honor para que me tire un balde de agua fría e iniciara esta gran movida. Bueno, bien, Seba, bien, bien. Vamos arriba, ¿eh? Mirá que te elegí a vos porque te escucho en la radio. Ajá. Y además sé que tus viejos te tienen que tirar baldes de agua fría para que no apuñales el gato. ¡No, no, 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 no! ¡Otra parte! No, 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 pero eso no se dice. ¡No se dice! Por eso lo eligió, claro. Eso no se dice. Escuchame, mijo, ¿tenés unos pornocos? Que, por favor. Es cierto. ¿Tenés que mojar la nutria? Uy, no, no traje una nutria. No, mijo. No, 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 para mojar con el baldezo de agua. Qué tarado. ¿Dónde consigo una nutria? No. No entiende nada. ¡No! ¡No! ¿No es una nutria que no... ¡Vos representás a la juventud! ¡Tenés que ayer vivo! y con fortaleza. Eso. Bueno, yo te voy a tirar el balde de agua a ver si aguantás. Ay, qué momento. ¿Tenés alguna duda? Sí, ¿tenés WhatsApp? ¿Qué tú? Tomá, tomá. ¡No me digas! Tomá. ¡Me cortó el frío! Tiré el balde de agua y no te avisé nada porque me tenés los quinotos por el piso con eso en Guasavirá. Y no lloré. No lloré. No lloré. Sí, sos la juventud, bombado. Me quedé chiquitito. Tenés 17 años, mijo. Me quedé chiquitito. Yo cuando era joven tenía toda un poquito más. Me mojaba nadando en los arroyos, en las canaletas, hacía la plancha en las cloacas, mijo. ¡Oh, qué tiempo! No sabés, en las tatuilleras. No seas mariposo. ¿Qué pasa? ¿Estás? Y ahora tenés que retar a alguien para que se tire el balde. Dale. Sí, voy a retar a Lionel Messi que es mi ídolo. Es del Barcelona y yo juego con el Barcelona del PlayStation. ¡Leonel Messi! ¡No! ¡Me escuchas, Lionel Messi! No te va a dar bola. San Paboya. Claro, vos no te va a dar bola. ¿Para qué querés tirarle un balde de agua fría a Messi si se hace un pecho frío? ¡No! ¡Dígame eso! ¡Dígame eso! Es comida de vos, mijo. No llamá a lo presidente. Alguien de acá no voltita, no jodas. ¿Quién puede ser? Yo, por ejemplo, retaría al último presidente de la derecha. A Jorgito, por ejemplo. ¡Uy, Valle! ¡Uy! 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 La manga le vale el agua fría de vivir al último. Y le digo una cosa. ¿Qué? Claro que acepto el desafío. ¿Acepta? Claro que acepto el desafío. Porque a mi edad, a mi edad, necesito adrenalina. Estoy haciendo cualquier cosa para tener adrenalina. Me prendo de un cable pelado. Tengo 128 a las 7 de la tarde. Yo no le tengo miedo a nada. Bueno, ahí va. Ahí va, papá. Ahí va, Jorgito. ¡Bancátela! ¡Ahí va! ¡Una patate! ¡Sí! ¡Una patate! ¡Muy bien! ¡Carmenita! ¡Qué fenómeno vos! ¡Espectacular! La verdad, Jorgito, que tengo que felicitarte porque sos como el Highlander, ¿eh? No, el importante. Estás bien de bien, mijo. Pero por supuesto, yo lo dígale a Mercedes que me traiga una aspirina y un bullo de lana. Un bullo de lana. Está muerto de fío. Hecho acá. Hecho acá. Hecho acá. Y estaría bueno que todos los partidos políticos hicieramos esto, señor. Muy bien. Muy bien. Upa. Hablando de todos los partidos. Como representante ¡El guapo! de la gente ¡Sí! debo expresarme y sobre todo esto del balde de agua debo de decir ¿Qué va a decir? que es una acción que tangrede las normas constitucionales y no se inscribe dentro de los comportamientos intentivos de las personas con cierto grado de transparencia y por el contrario esta acción representa una intigación una intigación de un mal ejemplo e intaura e intaura una suerte de vaciamiento conceptual de la campaña electoral. ¿En tanto y cuánto? En tanto y cuánto ¡Ah! 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 Que antes dije ¡No planten nada! ¡Sí! Y ahora digo ¡No llenen nada! ¡No! Pero lo que pasa es que si a usted se le ocurre hacerlo seguro la calle Pau lo hizo antes porque le vive ganando. ¿Qué dijiste tu pedazo de un sotreca? ¡No! ¡No! Lo único que puede hacer ese ricachón de la calle Pau es la bandera. ¡No! Tomá. Tomá. ¡No! 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 ¡No me mojaron! 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 Son las manos del guapo ¡Por favor! ¡Y ahora se pudió todo! Creo sinceramente que no se debe castigar al menor en cuestión. Eso es bien de derecha. Compañeras y compañeros esa no es forma de convencer a la gente. Le pegó derecha y izquierda. Le pegó los lados. ¡Sí! ¡Me pegó con las dos! ¡En los dos cachetes! Bueno, por lo menos fue parejo. Y lo digo con total firmeza creo que lo mejor sería darle una tablet. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Abarrio! ¡Gracias! ¡Me vas a regalar una tablet! ¡Y vas a tirarte el balde de agua fría por la cabeza! ¡Eso sí es un candidato! Le hago una corrección compañero adolescente. Lamentablemente no le voy a regalar a usted una tablet sino a los jubilados. Y lamentablemente no me voy a tirar nada por la cabeza. ¿Por qué? Porque si me mojo el pelo me arruino todo lo que logré gracias al fijador. ¡Pensé que iba a recibir un baldazo de agua fría! ¡El baldazo de agua fría ya lo recibió con las encuestas del Sordo González! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo nombraron y enseguida viene el señor Sordo! Se ve que en esta época está expectante a todo el señor Sordo. ¡Luis Eduardo! ¡El encuestador González! ¡Ahí está Luis Eduardo! ¡Escuchen mi nombre acá estoy! Pregúntenlo ¿Qué dice? Pregúntenlo que quieran. Pregúntenlo que quieran, ¿eh? ¿Qué probabilidad le voy a... ¿Usted me escucha así? ¡O tengo que gritarle! ¡No, no, no! Tiene un aparato no es que escucha. ¡Ah, perdón! Me escucha. A ver. ¿Qué probabilidad hay que usted se tire un balde de agua fría por la cabeza? ¡1 por ciento! ¡1 por ciento! ¡1 por ciento! ¿Qué probabilidad hay que el tabaré se tire un balde de agua fría por la cabeza? Hablamos así según los últimos en cuantas con 39 por ciento. ¡39 por ciento! ¡Es verdad! ¡Eso tabaré! ¡Es verdad! ¡Eso tabaré! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Eso tabaré! Veo que el sordo González sigue insistiendo con el 39 por ciento. El baldazo de agua fría sinceramente veo que se lo va a llevar él en primera vuelta. ¡Oh! ¡Buen! Y no olviden que fui yo el primero en dar baldazos de agua fría y él lo sabe muy bien. ¡Oh! ¡Se la mandó! Pero justo justo en ese momento alguien se hizo presente al escuchar la palabra ¡Agua! ¿Agua? ¿Bandazo de agua? ¿Quién viene? ¡No! ¿Una loba? ¡No! ¡Es Daisy! ¡Es Daisy! ¡Es Daisy! Primero que me tiré agua arriba y lo subí al Facebook. ¡Pero no! ¡Era una ducha! ¡Nada que ver con el batazo! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡No embarrés la cancha, facho! ¡Ah! ¿Por qué me decís lo que pasa que en esa oportunidad la prensa de derecha me publicó por todos lados burlándose es que son tan fachos tan fachos que no se dan cuenta que no hay nada más auténtico que una mujer mojada. Eso decía el pie de la foto por ella misma. Esa en la ducha ¿te acordás? ¿Cómo olvidarlo? Y a vos no te gustó Tabaré reconocelo que por eso me diste el rasque. ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! compañero adolescente deje de preguntarme si todo es verdad me tiene podrido compañero adolescente me parece tan cansado que me voy cinco días para la paloma ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡Ya vos! ¡Córtenla! ¡Ya! ¡Córtenla! ¡Se lo merece! ¡No podemos caer en infantilismo vos! ¡No juega! ¡No seas molo! Lo que sí debo decirle y decirte a vos Daisy es que me quedó la duda ¿A qué? Una duda que la podemos despejar ¿Una duda? ¿Quién fue el que te sacó la foto cuando estabas mojada? ¡Sí! ¿Deés que decir quién te sacó? ¡Fue una selfie! ¡Fue una selfie! ¡Fue una selfie! No, yo era ministra del interior no sé si lo recuerdan y la foto me la sacó un policía muy buen mozo fue el sargento fue el sargento encima sirviendo sirviendo a la comunidad ¿Cómo está la calle? ¡Qué inseguridad! ¡Qué inseguridad! Pero sos policía ¿Cómo vas a decir eso? Yo no salgo a la calle ya Dale cagón ¡No! ¡Soltame Daisy! ¡Qué guapo Daisy! ¡Qué negativo! Tremendo gareta ¡No, no, no! Daisy, no ¿Y ahora qué hacemos? ¿Se tiene que tirar el balde? ¡Qué inseguridad que hay! ¡Se tiene que tirar el balde! ¡No puedo creer! ¡Se lo tirará negativo Fernández! Está clara Guapo Es una muestra fehaciente de la ineficiencia policial de un gobierno frenteamplista en vez de vigilar a la ciudadanía le saca fotos a una mujer desnuda bajo la ducha ¿Dónde hay una mujer desnuda? No, en serio ¿Dónde hay una mujer desnuda? No, en serio Permiso, voy a un segundo al baño Voy a un segundo al baño ¿Dónde hay una mujer desnuda? ¡Estimó! ¡Estimó policía! ¿Usted se anima representando a la institución policial a tirarse un balde de agua fría por la cabeza? Digo, ¿y no me puede tirar por la cabeza otra cosa? ¿Una olla con guis? ¿Un plato de sopa? ¿Una tira de asado? ¿Por qué tengo un hambre? No entiende nada Y fue escuchar la palabra y se hizo presente el cocinero número uno porque escuchó hambre ¿Quién es un cocinero? Ah, bueno No trabaja con la comida con lo gastronómico de nuestro país Me refiero al gran Sergio que ahí se hizo presente ¡Qué maravilla! ¡Las cosas en su sitio! Pero qué maravilla y tengo un menú exquisito todo a base de agua ¿Ah, sí? ¡No! Por supuesto por eso voy a cocinar les cuento que voy a cocinar con la ayuda de toda la defensa de Rampla ¿Eh? ¿Por qué? Sí, porque no saben cómo hacen agua ¡No! Son los mejores Pues salió 3 a 3 iba ganando 3 a 1 y le empataron 3 a 3 Por eso Pero al final uno que se dio cuenta de chistes Yo te miro Sergio el mediodía Puglia invita Te sale caro porque si invitás vos si invitás vos te sale caro Siempre tenés que pagar vos ¡Qué ganso! Porjo, no le dejo Bueno, Sergio Bueno, todo con agua voy a cocinar De entrada un vaso de agua aderezado con cubitos de hielo al vapor Ajá El plato principal va a ser sopa de agua con sal a gusto y de postre le sirvo agua aguas vivas con frutillas Aguas vivas Todo el mundo va a decir ¿Qué deliciosa gelatina? ¡Ay, no! Es agua viva ¡No! Y a la sorpresa la sorpresa va a ser que ¿Qué? Postre Que seré yo mismo quien tenga el honor de tirarle por la cabeza a Negativo Fernández esta limonada que ven acá hecha con limones de Mónica Farro mezclada con azúcar moreno que tenían unos limones bárbaros ¡Mirá! ¡Y con mucho hielo! ¡Y con mucho hielo! ¡Súper lativo! ¡Ay, negativo! ¿Cómo quedás? ¡Ah, vos! A ver, a ver para un cacho me parece que se nos fue la mano quedó seco quedó se está muriendo pobre bolita hay que llamar a ver vamos a llamar a un doctor para que lo reviva por el amor de Dios ¡Mirá cómo está! ¡Está azul! ¡Así! que se hizo presente nuestro doctor más querido el doctor Juan Carlos Poliéster ¡Qué momento! ¡Mirá! ¡Dale por acá doctor! Muchas gracias soy el doctor Juan Carlos Poliéster ¡Se ha abogado! Eh, pero doctor porque hizo una polivalencia en medicina tengan ustedes una gran cantidad de vida y estoy aquí para... ¡Dejate de hablar y salva a este hombre! ¡Aguapa! ¡Mirá negativo! ¿Cómo está? Pero tengo que presentarme porque me manejo con los tiempos televisivos estoy aquí para reanimar a este policía que está sufriendo de una hipotermia debido a el baldazo de agua fría que le reactivó a los agentes estresores ¡Dejate de joder! ¡Ya lo sabemos eso! ¡Por eso te llamamos! ¡San Paboya! Escúcheme ¿Cómo empiezas a revivirlo? ¡Está quedando seco el cristiano! Le voy a hacer una contraposición térmica le vamos a tirar ahora un baldazo de un líquido que le devuelva el calor ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Quién le va a tirar? Pero yo el agua ya la gasté toda en el menú no se puede Sí, no hay más agua yo fui al baño y no hay más agua Entonces... Y la Manuela ya tomó lo que quedaba en su tarrito de agua Entonces, Ignacio le vamos a tirar con algo de alcohol Debo de decir que el cookie no vino así que ¡No! No hay nada de alcohol No, no, no Guapo, lo está pudiendo Y yo el espinillado me lo tomé todo el 25 ¡Uy! ¡Qué lío que tenemos! Y Sendik gastó mucho en ANCAP Si no, traería yo alcohol para donar ¡Se nos muere! ¡Negativo, Fernando! ¡Se nos muere! ¡Negativo! ¡Doctor! ¡Dame algo! ¿Cuál es la posibilidad real de conseguir al menos un poco de alcohol? ¿Qué posibilidad? ¡Cero por ciento! ¡Cero por ciento! ¡Dice el sordo! ¡Estamos en el horno! ¡Ino justo! ¡Se nos pela negativo! Cuando en ese momento todo el mundo daba la vida por negativo Fernández y que seguramente esta estaría perdida ¡No! Llegó alguien a donar un balde de whisky ¿A donar un balde de whisky? ¡Hola! ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Bueno, Jaime! ¿Traje un balde? ¡Sí! ¡Vamos, rápido! ¡Sí! ¡De whisky! ¡De whisky! ¿Y cómo? ¿No me lo había tirado yo? ¡Tírselo! ¡A negativo! ¡Eso! ¡A negativo! ¡Sí! ¡A negativo Fernández! ¡Tírselo! Sí, un momento si le tiramos ese balde a negativo Fernández señor Sordo ¿Cuál es la probabilidad que reviva? A ver ¡Cien por ciento! ¡Cien por ciento! ¡Atención! ¡Por favor! ¡Entonces se lo voy a tirar yo! ¡Revive negativo! ¡Revive! ¡El balde, whisky! ¡Ahí! ¡Negativo! 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 ¡Ahí estoy vivo! ¡Negativo! ¡Negativo revivió y en ese mismo momento el Pepe decidió decir unas palabras ¡Qué bárbaro! ¿Cómo lo resucitaron? Ahora que este compañero está vivo me doy cuenta que son un montón de famosos acá reunidos y poco pudimos hacer para colaborar con los que necesitan nos pasamos peleando nos preocupamos más por nosotros que por el pueblo más ahora que vienen las elecciones tal vez sea la hora de dejar de hacer tanta pavada tanto ruido y anónimamente ¡en silencio! ¡Calladito la boca! Colaborar sin darse dique menos mal que estamos vivos para seguir peleando Jaime ¡Gracias Jaime! ¡Abrazo! ¡Tenés WhatsApp! ¡Te salvó la vida! ¡Tenés WhatsApp! ¡Callate mijo! ¡Tenés WhatsApp! ¡Callate mijo! ¡Te voy a poner un horario completo! ¡Vas a ir a los talleres de un bosco! Aparte Jaime no tiene ni celular no tiene nada Sí, tiene teléfono de línea ¿verdad? ¡Cantate una! Querido Jaime ¿Vas a cantar algo? Para que podamos seguir adelante querido compañero de tantas horas ¡Gracias Jaime! ¡Qué paro mazo! ¿Te puedo grabar con el celular? ¿Tenés PlayStation? No se puede grabar Los derechos los tiene La producción No lo dejé grabar No podés grabar Tomá, tomá ¡No, no, no! ¡Eli va todo el mundo! ¡En serio! ¡Martón ligado! Bueno, vamos ahí ¡Adelante Jaime! Uruguayos Colaboren Que la vida Puede más Solidarios Pero en serio Y no para Figurar Si queremos dar ayuda, calladito vale más, directo al que necesita, si lo buscas lo encontrás, tampoco estoy criticando al que la moda siguió, si lo hizo con toda el alma, vamos arriba, ¿qué sirvió? Un bruguayos, vamos arriba, solidario, como sos, otra historia, te contamos y reímos, vos y yo, la 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 ira, la 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 ira la ira la ira la ira. ¡Buena Jaime! Y así termina un día más de humor en las cosas en su sitio, no sabemos si volveremos, aunque ¿qué probabilidad hay de hacerlo? salía un 120% ¡Pero, sordo, cabrón! ¡Impresionante! Son los mejores, no para de reír los miércoles son el mejor día cuando se juntan estos dos genios saludos Sandra de Sonamérica otro dice, Nacho, nos van a sancionar en la oficina no paramos de reír los compañeros, este dice, que grandes estoy en San Gregorio de Polanco que Daisy me mande un besito por favor, dice Matías muchas gracias, bombón te mando un beso grande y en cualquier momento estamos por ahí con una subita con una subita, Nacho, son unos genios mando un saludo para los muchachos de Suárez, calefacción dice Máquel, genios geniales no cambian, porfa, que me mande un beso Daisy, que la amo dice Sandra de la Paz estoy matando te mando un beso grande, guacha que HDP no doy más de la risa, sigue así dice Pepe de Pando otro dice, me meo de la risa en el 2.22 guapo, vení que te doy el balde y te planto todo Chabela, tu fiel admirador plante lo que quiera ah, bueno, como estamos sacadores, un gracias y un aplauso gigante a estos grandes del humor con algo que tiene que ayudarnos a tomar conciencia con el baldazo sin el baldazo pero esta es una de las tantas enfermedades raras vamos a ver a esa gente que está mandando mensajes ¿cuánto se rió? ¿cómo cuánto? yo creo ¿cuánto? a Luis Eduardo también buenísimo, qué suerte Nacho me voy a morir de la risa nunca falte me quedé en el auto escuchando ese otro no entrar laburo todavía genios unos grandes gracias por tanta alegría y hacernos viajar quiero fiesta con esos dos grandes opa ¿quieres fiesta de nuevo? bueno, bueno no, no era Mariela bueno, yo estoy libre pero no, no creo que está hablando que hagamos una fiesta de programa ¿cómo me hace reír? ah, fiesta de programa todos los personajes que la ponemos todo el tiempo todos los personajes buenísimos pero el sordo es lo más beso hace Luis Eduardo hace más gracia yo creo con 40% 40% son geniales bueno estoy muriéndome la risa mi cumple le pueden decir a Daisy que me mande un beso Gabriel muchas gracias Gabriel y vamos para ahí somos vecinos porque yo vivo en el Pinar se mudó Fum Fum ¿viste Daisy? se mudó fuiste a la reinauguración al lado de la Sala Verdi yo era del lugar original bueno de Parque del Plata Pablo también manda mensaje de Parque del Plata no es lo mismo no es lo mismo así nos vamos tratando y seguimos poniendo las cosas en su sitio